Así, Timerman, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, muy bien. Señor Timerman, usted que está relacionado con el mundo de la universidad, cuando vio al rector de la Universidad Complutense decir que le llamaron a Moncloa para preparar una cátedra para Complutense, ¿qué le pasó por la cabeza? Bueno, pues me pasó por la cabeza la palabra sumisión, la palabra sumisión, ¿no? Yo creo que los que conocen la universidad mucho o poco saben que es una organización muy jerárquica. Quiero decir que, por una parte, hay una cosa curiosa que a mí me parece escandalosa, pero es así, que es que el rector es elegido por la comunidad universitaria, que para mí es un poquito como si un ministro lo eligiera los funcionarios del ministerio, pero bueno, eso sucede así, el rector es elegido y por lo tanto tiene que condenar a todos. Pero a la vez el rector tiene el poder completo, quiero decir, a los vicerrectores los elige el rector, los elige y los destituye libremente el rector. Y por lo tanto es sencillamente, vamos, no poco creíble, sino que es directamente falso el pensar que una iniciativa en una comisión tal como que la mujer del presidente del gobierno o la mujer de Pedro Sánchez, además que con determinadas características sea propuesta para dirigir una catedral. Es decir, todo el mundo sabe que si eso se ha producido, si esa propuesta se ha producido, se ha producido al menos, cuando menos, con conocimiento y conformidad previas del rector. Que eso, eso que estoy diciendo ahora mismo, unido al hecho de que el rector acuda sumiso a la Moncloa a utilizar medios públicos para proporcionar un trato de favor a la mujer del presidente del gobierno, pues es blanco, verde y en botella, ¿no? O blanco y en botella, no se diga. ¿Y qué va a suponer que el vicerrector vaya a declarar que fue el que destapa todo el chanchullo? En fin, cuando uno conoce a las personas que van a declarar, tiene que tener cierta prudencia. Yo, la declaración del vicerrector de Relaciones Corporativas que estaba en esa comisión y de su sucesor, que entiendo que esas son las dos comparecencias o dos de las comparecencias que se han convocado, yo lo que entiendo es que va a ilustrar esto que estoy diciendo. Es decir, lo que va a decir el vicerrector es que, formalmente, la comisión de la que formaba parte él propuso al rector la creación de la cátedra y el otorgamiento de la titularidad de esa cátedra a la prestigiosísima, profesional y con un currículum académico, científico y tocotécnico e investigador tremendo e indiscutible, como parece ser que era Begoña Gómez, ¿no? Lo que va a decir el vicerrector es que esa propuesta fue, y va a intentar acreditar que esa propuesta fue sugerida o ordenada por el rector. Creo que el vicerrector que va a prestar declaración, el previo, el que formaba parte de la comisión inicial, ya ha dicho que el rector le llamó por teléfono y le dijo «Tenemos que darle una cátedra o vamos a darle una cátedra a Begoña Gómez». Esta declaración en una entrevista del vicerrector, que con toda probabilidad confirmará ante el juez, unido al hecho que sea sabido y que se haya confirmado por el rector, de que el rector acudió sumiso a la Moncloa a recibir órdenes de la presidenta del gobierno, esto yo creo, en mi opinión, deja la responsabilidad de la decisión en el rector. Es decir, el rector le dijo a la comisión, le ordenó a la comisión que le propusiera un candidato. Y déjeme decirle una cosa también. Yo no tengo muy claro que ese vicerrector lo que está haciendo es explicar esto que le he dicho y también intentar salvar su responsabilidad. Quiero decir que si una comisión recibe órdenes de hacer una propuesta que no se ajusta a la ley, no debe hacerla y no estoy seguro, vamos, más bien disiento, de que haya nada parecido, en este caso, a una obediencia debida. Quiero decir, con esto, que todos los que participaron en esa propuesta absurda, en mi opinión, actuarán incorrectamente. Pero probablemente el rector tenga la mayor responsabilidad de todo tipo, administrativa y posiblemente también penal. Pues señor Timmermans, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibe un fuerte abrazo. El placer es mío y un abrazo fuerte a todos los que están aquí.